¡Suscríbete al canal! Hay que buscar, supongo que, todos los sitios del héroe, ¿no? Y ahora que tenemos el dash... Perdón. ¿Puedo moverme ahí? Ah, no, que está en otro... Y ahora que tenemos el dash, quizá podemos alcanzar zonas, evidentemente. Que antes no. Lo cual es obvio. ¿Qué había aquí? Y supongo que nos tocará un poquito hacer de... Backtracking. ¿No? Hasta recuperar la fuerza vital. Es que igual ahora el objetivo es recuperar la vida. ¿Sabes? Puede que el objetivo ahora sea recuperar nuestra vida. Pero necesito son mucho, ¿vale? Siempre me pasa. Después de almorzar, me empieza a dar la tos, tío. Como que se me queda algo aquí en la garganta y pienso... Todo el rato, ¿sabes? A ver. La montaña. Por cierto, alguien me dijo que en la cantera hay una escopeta. Podemos ir a la montaña. Pero, por cierto, todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Perdón, de nuevo. ¿Aquí dónde conseguimos? ¿Esto qué es? Ahí va. Mira, un cofre allí. Aquí no hay nada. Aquí habíamos conseguido la varita de fuego, creo. Pero no hay nada más. Mira. Esas flores para subirlos la vida. Pensé que la tenía al máximo ya. Pensé que ya la tendría al máximo, tíos. Vale, podría ir al sitio aquel. Que no recuerdo qué era. Oh, qué rico. Una página nueva. Bien. Lo siento. Hace mucho, mucho tiempo. Civilización, cruz sagrada. El poder de desafiar a la muerte. Se alza un enorme poder. Héroe, catedral. Mira, el crucificado. Un cáliz. Una espada. Ese es el descendiente, ¿no? El mundo ha caído en ruinas. Todos arrollados ante las gemas. Una prisión y una baliza. Descendiente. Descendiente del descendiente. Cruz sagrada. A guardar un sucesor digno. El sendero dorado. Son como llaves, ¿no? Ah, son llaves de la prisión esa. De la prisión. Cuando las pusimos todas, abrimos la prisión. Descena en un templo, no sé qué. Vale. Ahí no se puede entrar. Mira, el molino, tío. En el molino había algo. ¿Os acordáis? En el molino no había algo. Nos marcaban algo. Busca el sendero dorado. Amiguito. Había algo en el molino, recuerdo. Una página que mostraba algo del molino. Bueno, para encontrarlo ahora, ¿no? Aquí. A ver si lo encuentro, chicos. Me mareo, ¿eh? Cuarenta y nueve. El sendero dorado. Mundo superior. Eso es lo de antes, ¿eh? La página cuarenta y nueve no la tengo. Era aquí. Mira el molino. No entiendo. Es como una combinación, pero no... Es como una combinación, pero ni puta idea. Creo que se refiere a esto de aquí. ¿Ves? Igual se refiere a este pasaje de aquí que te lleva un cofre. Pero ya lo cogí. ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Sup! ¿A dónde voy por aquí? Buenas tardes. Por aquí no hay nada. Buen teleport, ¿no? Si tengo que buscar todas las tumbas del héroe... Estamos apañados. ¿Por qué? No sé por qué no es. A ver, puedo subir a la montaña. Como atravieso cosas. Me encanta. ¿Subo a la montaña, chicos? Sí, ¿verdad? Creo que debería subir a la montaña. Aquí hay un camino también. Ah, mira. Es verdad. Te llevo aquí. Vale, vamos a subir a la montaña. No he hecho nada. Siete minutos de vídeo y no he hecho nada todavía. Espera, ¿era por aquí? No, por aquí no era. Me encanta el dash. Te prometo que me encanta el dash. Tumba del héroe. Esta ya la... Eso lo hicimos ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué musiquita más bonita? ¿Qué es este lugar, chicos? No tenía ni idea que había eso ahí. No tenía ni idea que estaba eso ahí. Vale, ¿cómo llego? De nuevo hacia arriba, tíos. Por aquí, ¿verdad? Sí, creo que era por aquí arriba. Vale, vamos a la montaña. ¿Puedo? Gracias. Bien, gracias. No. Que igual no se puede hacer nada aquí. Pero bueno, hay que averiguarlo, ¿no? ¿Por aquí, por aquí? Nada. No abre esto. Por aquí nada. Y por la... Por la cantera. Nada. Está todo como inundado. Porque hay algo, ¿eh? Ah, mira. Es verdad, el camino secreto este que estaba aquí atrás. Que no recuerdo... Con qué conectaba esto. El monasterio. ¡Hostias! Vale. Ah, pero no hay nada aquí. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? En este lugar tiene que haber algo. Porque además, mira. Son plataformas con las que solo se puede acceder con el dash. Y aquí solo se puede acceder así. O sea, que aquí tiene que haber algo. ¿Hay algo por aquí? No. A ver el monasterio desde aquí. El monasterio corrupto. Está como corrompido, ¿veis? Pero aquí tampoco se puede hacer nada. Eh, ¿y este, tío? ¿Tú dónde has salido? Dios bendito. Y este, me mata de dos golpes. Esto es un boss. Es como un boss, ¿eh? Le quito muy poco, claro. No tengo la arma mejorada. Hay que matarle. Porque además, cuando entras, no puedes volver a salir, parece. Ha salido de ahí. Ha salido del obelisco, ¿verdad? Mira, ahí está. Ha aparecido. Dios bendito. No le voy a matar así. Mierda. No va a tirar las dinamitas. No hago nada con eso. Tengo que esperar que haga el combo y le pego yo. No esperaba esto, ¿eh? Bueno. ¡Ah! Vale. Ya. Ahí está. Vale, puedo polearle con una. Jeje. Vale. Vale. Tengo bastante miedo contra este tío, ¿eh? Lo reconozco. Vale. Solo puedo darme dos hits. Vale. Me cago en... Que fail, tío. ¿Por qué no puedo tirar la magia? Está como llorando, ¿verdad? Pues cosa mía. Es que tío, siempre hace dos ataques o uno, pero cuando te hace tres, es muy difícil. ¿Con qué lo puedo combatir? A ver... A ver, voy a quitarme... A ver, voy a quitarme... Voy a ponerme magia. Tengo esto. Vamos a utilizarlo. Y también tengo un chili de esos. Vale. Vamos a utilizar cosas, ¿vale? Que por algo están. Vale. Vamos a utilizarlo. ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que con esta le mato, ¿no? Una tumba del héroe, chaval Había una tumba del héroe aquí En cada tumba va a haber un tío de estos ¿Cuál es esta? La de la vida Hombre, como sea la de la vida, triunfo, ¿eh? Sería tremenda triunfada Creo que es la vida Poción La peor de todas, tío La puta poción, tío La que menos necesito Necesito daño y vida Bueno, hemos encontrado otra tumba Lo cual está bien Pero vamos Recuerdo cero de dónde están las demás Si pudiera coger un teleport Mira un cofre Que si no podías cogerlo Vale Parece que hay como algo ahí, ¿no? Como la aldaste La que flipas Eso es para El PM La magia Y no hay nada más No puedo hacer nada más aquí Ya está Esto es todo lo que se puede hacer aquí Un momento Ah, no No había ningún camino extra Pues ya, hemos terminado la cantera, tío Hemos terminado la cantera ¿Dónde voy ahora, gente? Os juro que no tengo ni idea Espérate Por allí no hay nada Por aquí no se puede ir Por abajo tampoco Tampoco ¡Olé! ¡Olé! Vale, pero por aquí no puedo ir a ningún lado Por aquí abajo Por aquí abajo, sí Por aquí Ya lo recogí Por aquí Ah, es la zona esa, vale Por aquí lo he pasado, eh Jardines Mira, puedo bajar No llego Espérate ¿Seguro? Vale Perfecto Sí, llego, sí Pero aquí no hago nada, ¿no? Ah, mira, mira Vale Voy descubriendo cositas Poco a poco Dinero Vale, mira Por aquí también va a haber otra tumba, ¿verdad? Otra tumba Aquí vine Sí, aquí vine Esto era la tumba de Lester ¿Era? ¿Perdón? ¿Qué hago? Ah, vale Que no me dejaba Vale No veo Creo que no hay nada, ¿no? Parece que no hay nada Puedo ir por los pilares Eh Una página allí Vale No pega fuerte Bueno, pero te quita vida si te pega No pega fuerte ¿Cómo cojo esta página? ¿Por aquí? Vale Necesito esa página La quiero Por favor Quería Tiene que haber alguna forma de bajar Por aquí Una plataforma secreta ¿Cómo llego a ella, tío? Bueno, por allí, ¿no? Vale Por la derecha Es por la derecha de alguna forma, ¿eh? Es por la derecha de alguna forma Mira, que hay un pilar ¿Cómo llego a él? Vale, mira Este pilar no lo había activado todavía Ese es el teleport de esta zona Tengo que utilizarlo Desde la zona de los teleports Para poder coger la página ¿Pero cómo coño llego a la zona de los teleports? ¿Se puede? ¿Y otro? Hay como una plataforma en el agua Vale, no Cuidado Cuidado Bien Tontito, respeta Muerto Sí, lo maté yo ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Una página Una página, gente Consejo de supervivencia No pierdas de vista las barras Vale Daño extra No sé qué ¿Cansado todo el tiempo? Punto de resistencia Mantener Ah, es para correr, ¿no? Las páginas esas ¡20 monedas! Hay 20 monedas Hay 20 monedas en total Parece, ¿eh? Y consigues una De esas Épica o algo Usa tus objetos Bombas adicionales por algún motivo Te debe de gustar usarlas Usa técnicas especiales Nota, punta de resistencia Consulta el mapa ¿Qué son esos ojitos? A ver Adas, fauces, ogrelio Jefe Adas Unos curiosos fragmentos de muro Han cobrado vida Parecen empeñados en detenerte Fauces Siempre hambriento Puede correr rápido Pero le gusta girar Peligroso en familia Ogrelio Fantasma de un soldado Que ha olvidado por qué luchaba Cumple órdenes Pero no tiene alma Jefe Bloquea el camino del campanario Te matará Daga mágica Tocar campana del oeste Vale Vale Cofrecito Vale Ahí había dinero, ¿verdad? Y cada vez hay más dinero Hola Tengo monedas Porque hay un pozo aquí No Llevo once Ah, esta es la tienda Esto es una tienda Lo recuerdo Vale Volvemos donde estaban Los dos cocodrilos Ah, no Uig, uig Puede ser casi sin energía Vale ¿Esto cómo era? No sé ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada No entiendo A ver ¿Qué ocurre aquí dentro? No hay nada ¿Qué hay aquí? Ah Cofre, tío Ya tienes esto ¿Por qué me da una espada? ¿What? La tumba de oro está ahí arriba Vale Vale, es para ir arriba ¿Y por ahí puedo pasar? ¿Puedo saltar sobre esto? Vale Para ir a otro lugar Ok Tumba del héroe, chicos Bueno, yo les llamo Tumba del héroe ¿Está bien dicho? No lo sé Me da igual También Por favor Que sea la espada o la vida ¿El zorrito que era? Resistencia, creo No, resistencia ya la tengo Defensa Defensa, posiblemente, ¿no? Defensa Vale, defensa está bien Recibo mucho menos daño Ataque, vida y PM Me faltan tres Me faltan tres tumbas del héroe, chicos Acordarme dónde están Una estará en el bosque del oeste, posiblemente Otra En la biblioteca Ah, en la biblioteca había una En la biblioteca había una tumba del héroe ¿Y la otra dónde puede estar? ¿En el mundo de las ranas, puede ser? No me acuerdo, tío ¿Qué es esto? Alguien del oeste A ver qué hay aquí Aquí puede haber un combate, ¿eh? O no Ah, estoy aquí Vale Está durmiendo Entré aquí, por cierto Entré aquí No había entrado Pero vale ¿Dónde puedo utilizar un teleport? Tío Vale ¿Dónde puedo utilizar un teleport? Creo que no se puede, ¿no? ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo esto? No sé cómo coger esto, tío Es que hay una entrada ahí Pero ¿por dónde se llega a esa entrada? ¿Alguien lo sabe, coño? ¿Por aquí? Me destruye el cerebro, eso, eh Está muy lejos No puedo ir por ahí Por aquí no puedo, tío No puedo ir a la fortaleza del bosque Por aquí tampoco puedo ir a ningún lado Estoy un poco Estoy un poco perdido, eh, chavales O sea, las tumbas que quedan ¿Cómo las alcanzo? Si no puedo ir al oeste Aquí hay un botón Mira, ahí hay una ¿Cómo voy para allá? Vale, 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 vale Ay, no puedo ir al bosque del este Bueno Igual puedo bajar por ahí Espérate Antes de hacer nada Activemos esto ¿Y puedo saltar A los pilares? No, no puedo O sí Por favor, ¿me dejas utilizar el dash? No puedo No puedo utilizar el dash Para allá no puedo ir Aquí pa No puede ser este puto juego, tío Mira dónde conectaba esto ¿Puedo bajar por aquí? Es que hay una entrada ahí, ¿lo veis? Hay una entrada Pero ¿cómo se accede a ella? No tengo ni pa' jolera idea, tío Ah, mira, 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 mira Por ahí ¿Pero hay algo más? ¿Me estoy dejando algo en esta zona? No, ¿verdad? No, vale Por la garganta esta Vale Una página Trucos y consejos El templo Tres llaves Vale Los altares Página 24 El atologo en ruinas Página 49 Eso es el sendero dorado, la 49, ¿eh? Pero no la tengo todavía Algo del alfabeto, ¿puede ser? Punto de control muerto Viejo cementerio Puerta en las montañas ¿Hadas? ¿La tumba del héroe? 22 Estoy en la 22 ¿Qué pasa en la 22? El zorrito Cruz sagrada Las puertas se abren con la cruz sagrada Algo de dormir, ¿eh? Una cama Puerta en las montañas Puerta en las montañas Ah, mira Aquí te dice Desde dónde se acceden, ¿no? Mira La vida Desde La parte de abajo Que no recuerdo cómo se baja El mundo subterráneo ese Donde estaban las arañas y demás El ataque La biblioteca ¿Puede ser la biblioteca? La poción ya la tengo La defensa también El PM Me falta el PM Que el PM es la... Las catacumbas Las catacumbas no la cantera Hola, amigo Pues no hay nada más aquí Y este cofre No sé cómo se llega a él No tengo ni idea ¿Alguien sabe cómo se llega a este cofre? Me gustaría saberlo Vale Igual es un capítulo más largo el de hoy Me apetece seguir, chicos Hacemos un capítulo más largo De lo normal ¿Qué suena aquí? Ah, la campanita esa El teleport El teleport ¿Puedo utilizarlo? Dime que puedo utilizarlo, tío Espérate Vamos a entrar aquí primero No se puede acceder a nada aquí Esa pancarta O esa tela Tiene algo, eh Como un camino ¿Significará algo? ¿Significará algo eso? Ah, coño El teleport estuvo siempre aquí Soy gilipollas Vale ¿Lo puedo utilizar? Vale Lo puedo utilizar O sea, que puedo ir a todos los sitios Este fue el que se desbloqueó, creo Aquí conseguimos la página Maravilloso Absolutamente maravilloso A ver A 45 Completar el juego O buscar un final Hazte con No, hazte con tu legítimo lugar Mira, 80 contra el descendiente Comparte tu sabiduría O sea, hay dos finales O derrotar al descendiente O compartir tu sabiduría Usa el poder de la cruz sagrada Y atraviesa el sendero dorado Manantial Cruz sagrada Hechizo de búsqueda Hechizo de búsqueda Vale Vale ¿Puedo coger el teleport de abajo? No Está bloqueado ¿Este dónde llevaba? Interior de la cripta del este Vale Vale, puedo irme por ahí Perfecto ¿Esto dónde? ¿Qué pasa aquí? Motor de asedio ¿Están tristes? Coño ¿Qué os pasa, tío? No tendría que derrotarlo otra vez O algo, ¿no? Aquí no hay nada Vale ¿Dónde está la tumba del héroe? La cripta del este Piso principal Aquí hay caminos Porque me acuerdo de ellos Esto te lleva aquí arriba Pero vamos Está todo como corrompido ¿Os dais cuenta? Espera Vamos a dormir Capitulitos largos Voy a meter hoy A gusto ¿Por arriba hay algún camino? Creo que no, ¿no? No Bueno, por aquí abajo No había una entrada De algo Ahí tengo hipo No tiene pinta Por arriba Eso Por ahí vine, ¿no? Vale Solo está el tecamino, entonces ¿Qué tal, chiquitín? La tumba del héroe Vale, 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 vale Un pozo Mucha mierda aquí Está gritando Vale Vale Estoy mirando a ver si hay más caminos ¿Vale? Parece que no Solo tengo este camino de aquí Aquí vi una tumba del héroe Es verdad Déjame en paz No tengo tiempo para esto Tumba de héroe Vale, pues sí que tengo tiempo Sí Uff Uff Vale Paso, 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 paso Vale, paso de ellos completamente Esto creo que es la vida, ¿no? Pues me falta entonces La biblioteca Que supongo que puedo ir con el teleport Y el mundo ese subterráneo, tío No sé si era bien la vida, tío Qué bien Qué gusto Que no recuerdo Bueno, ya veremos Segundo Porque hay algo, ¿eh? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué tipo de secreto es este? Aquí hay otro montón, ¿no? ¿Y esto? Lo he desbloqueado Polvoriento ¿What? Me han dado una escoba Polvoriento Has encontrado el tesoro secreto 11 Hay otro montón aquí Que se veía Pero a duras penas Qué guapo esto No tiene ni idea Menos mal que me he fijado He dicho, hay algo por ahí El secreto 11 Qué chulada, ¿no? ¿Hay algo más? No Por favor, tira para adelante El secreto 11 Vale, pues esto ya estaría ¿Dónde? Aquí no era coña Vamos a la biblioteca Que tenía teleport, ¿verdad? Si mal no recuerdo La biblioteca tiene un teleport Si no recuerdo mal Y me faltaría entonces Que la cantera Vale, está hecho Por ahí no hay nada Aquel, aquel ¿La biblioteca es este? O este Creo que era este la biblioteca, ¿no? Ah, pues no Al principio Vale Creo que es este la biblioteca, ¿no? Ah, me he visto Ahí está la tumba Vale Vale, a ver si hay cositas por aquí Tiene una luz Bueno, ya no tiene luz ¿Os dais cuenta? El bibliotecario Descendiente Derrotar Cruz sagrada El bibliotecario Claro, después de haberle matado Era un fantasma Qué fuerte, tío Vale, hay un camino hacia abajo, ¿eh? Un momento Vamos primero a lo del héroe Ah, después de haberle matado Era un fantasma, tío Eh, ¿dónde está el héroe? ¿No era eso? Mierda Es para abajo, entonces Creo que en la cantera En el figurat Había uno, creo Me hace daño eso No sé si ahí dentro habrá algo, ¿eh? Puede que haya algo Y te has que arriesgarte a perder ahí Un montón de vida Hostias El héroe estaba aquí Era eso de ahí ¿Qué coño de hostia me ha dado? Es que hago daño cero, tío Estoy bloqueado Dios Pum, al bobo Hay otro aquí Joder Qué hostia me ha dado Joder No pude ser el dash Así a lo cobarde Listo, ¿no? Sí Qué guapo, ¿no? Qué guapo Como hemos buscado Todas las tumbas, tío Me falta una Y este no es el de la fuerza Este es el de la magia El de la fuerza Es el más importante Pues me falta la fuerza, chicos Todavía puedo aumentar esto, ¿eh? 3.50 Ah, puedo ¿Podría serlo? No Es igual hay algo ahí en medio No, no hay nada Diría que no hay nada Descendiente de rota La cruz dorada A ver Ah, mira Me puedo subir esto A nivel 5 Vida a nivel 5 Vida a nivel 5 Imagen a nivel 4, ¿no? Y no sé si me faltarán Más niveles Supongo que sí Porque me marca dinero Para todas O sea que puede que sí Que falten más niveles Entonces me falta Me falta el ataque Vale Este está completo Ese también Este también De aquí venimos, ¿verdad? Este es el del oeste O el del este Este es de la plaza central Esta es la plaza central Esta es la biblioteca Este es el del principio del juego Este era Eh, donde cogimos la página ¿Verdad? En el oeste Vale Este es el centro Donde lleva Y el de atrás ¿Cuál es? Ah, ya entiendo No, no Mátame, mátame, mátame Ah Puedo ir directamente Al boss final ¿Por qué no me mata? Le duele también a él Porque él es yo Esto es el final Entonces El de aquí atrás Que está Ahí abajo No puedo No puedo acceder a él ¿Y este dónde lleva? Ah, la cripta del este Verdad Perdón, no me acordaba Vale Me falta la tumba del héroe Del daño ¿Y por aquí arriba ¿Qué hay, tíos? Ah, es verdad No Por aquí no había nada Aquí no había nada Los fragmentos estos Que no sé qué representan Al descendiente No voy a ir todavía Pues hay que buscar El de daño Chicos Me tenéis que ayudar Por favor Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Tenemos que buscar El del daño Y luego ver Cómo continúa el juego Porque si tengo que matar A la descendiente Creo que acaba el juego Si mato a la descendiente ¿No? Me gustaría terminar Todo lo que me falte Así que nada Dejad un like Si es así Ayúdame en los comentarios Cómo llegará el del daño Si no lo busco yo en internet Y ya está Lo busco en un vídeo de YouTube Y poco más Espero que os haya gustado Chao Si no lo busco en un vídeo de YouTube ¿Qué pasa? Gracias por ver el video